Pues un niño y un emprendedor se parecen muchísimo. En esa parte de arriesgar, de no tener miedo de hacer las cosas, de investigar, de lograr las cosas hasta que ven un resultado. Y esa felicidad que siente el niño cuando logra algo solo, sin una ayuda innecesaria, es la misma, siento yo, que un emprendedor siente cuando ve su proyecto realizado. Emprender es valentía, tener valentía para emprender. Y no tener miedo de lo que te va a pasar después, ¿no? Y saber qué quieres, o sea, tener muy claro lo que quieres, saber hacerlo. Yo creo que más bien el emprendedor lo primero que tiene que hacer es ver cuál es esa semillita o esa huella que va a dejar en la humanidad y después decir, ok, esta es la huella que quiero dejar y a partir de ahí quiero arriesgar y quiero emprender. Porque cuando tú estás haciendo algo desde el corazón, desde tu pasión, desde que encontraste ese propósito, va a ser mucho más fácil. Entonces, encontrar como esa pasión por la que tú quieres ir, va a ser mucho más fácil para el emprendedor. Me siento feliz, me siento contenta de que te he conseguido, ¿sabes? A través de la Fundación Nación contra el Hambre, que me ayudó mucho al momento ese que tú tienes un bajón, que todos los emprendedores lo tenemos, ese bajón, esa sensación de que no puedes seguir adelante. Está la María ahí, por ejemplo, de la Fundación contra el Hambre, que me ha estado apoyando en todo el tiempo que he estado haciendo el proyecto con ella, con cursos y el apoyo emocional también es muy importante. Las personas emprendedoras aportan riqueza, ellos son los que crean los puestos de trabajo. Y no solo internamente para su empresa, sino también están ayudando a crecer a las empresas con las que colaboran. Desde Acción contra el Hambre acompañamos en todo el proceso de emprender. Hacemos atención directa a través de asesoramientos, desde que tienen una idea de negocio hasta que la ponen en marcha. Luego, además, también hacemos formaciones grupales, donde desarrollamos toda la parte de competencias técnicas y competencias personales, que también son clave para emprender. Me siento orgullosa también, porque sé que estoy plantando muchísimas semillitas, no nada más a través de mi proyecto que lo logré, sino que estoy dejando semillitas en muchísimos niños que van a florecer y que van a ser también adultos preparados como para la nueva era que les va a tocar. Yo creo que un emprendedor también necesita siempre voltear y platicar con su niño interno y preguntarles cuáles eran sus sueños desde pequeñitos. Esta soy yo de pequeña. Esa chica valente que desde muy pequeña tenía esa gana de emprender y lo he conseguido. Y esa es mi hermana. Sí, soy fiel a mi niña interior, esta niña que tenía ganas de emprender desde muy pequeña. Hay que ser valente, no tener miedo y buscar información, ayudas, por ejemplo, como una fundación, acción contra el hambre, y que te va a encontrar muchas puertas cerradas, sí, te va a encontrar. Pero no hay que tener miedo, hay que buscar. Esta está cerrada, busca otra y otra y otra y otra hasta que tú lo consigas.